Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Gracias.